Reasfaltado de urgencia de medio circuito antes del gran premio, cambio de carcasas, incertidumbre, cosas que no salieron bien y otras que sí, lluvia, mucha lluvia, demasiada, una tormenta tropical justo antes de la carrera y también un ritual para intentar pararla. Y al final sí, al final hubo carrera. Una carrera en Indonesia en la que no pudo estar Mark Márquez que sufrió en el warm-up uno de sus accidentes más espectaculares en toda su trayectoria. Una carrera que ganó Miguel Oliveira, que dio un auténtico recital bajo la lluvia y en la que Fabio Cuartararo sacó a relucir el orgullo de campeón y en la que también vimos bastantes altibajos respecto al primer gran premio de la temporada. Pero cómo no va a haber altibajos si todavía estamos en la segunda cita del año, de las 21, a la que está compuesta esta temporada. Mucho, mucho de lo que hablar en un gran premio, a veces caótico, a veces incluso surrealista, pero que si algo nos dejó claro es que en pocos países en el mundo, o quizás ninguno, se vive con tanta pasión la llegada del mundial de MotoGP como ocurrió en Indonesia. Tenemos mucho de lo que hablar y como siempre lo vamos a hacer con Juan Martínez, director de Andreani MHS y comentarista de Dazon, que nos acompaña de nuevo en un análisis por GP. Así que como hacemos siempre os dejo los típicos tres segunditos de rigor para que os suscribáis, que luego no digáis que nos avisamos y nos ponemos al lío con este interesante análisis del gran premio de Indonesia. Bueno, y volvemos a la carga con la segunda cita de la temporada, un segundo gran premio, el primero en Indonesia después de 25 años, un gran premio muy esperado, sobre todo allí en uno de los países con más devoción por MotoGP y que acogió al campeonato con muchísimas ganas, pero también con un fin de semana un poco extraño de que pasaron muchas cosas, que acabó con ese domingo ciertamente caótico, marcado también por la grave caída de Mar Márquez, que no pudo correr la carrera, marcado por esa lluvia, por esos rituales que acabaron funcionando y bueno, hay muchas cosas que contar en este segundo análisis de la temporada y como siempre tengo por aquí a Juan Martínez, director de Andreani MHS, comentarista de Dazon para ello, muy buenas Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿vosotras? Pues estamos, yo te diría, recuperándome un poco del típico jet lag sin salir de casa, que es un concepto extraño que nos pasa siempre que hay carreras así transoceánicas, en este caso en Asia, teniendo ese primer gran premio en Indonesia, luego ya llegará en octubre la gira asiática para que nos curtamos en condiciones con esto, bueno en tu casa también supongo que muchos madrugones, te hemos escuchado este pasado fin de semana, tanto en los FP1 como en los FP3 en Dazon, un fin de semana también completito, movidito. Bueno, al final Sarna con gusto no pica, más que el madrugón era el acostarte bastante tarde, pero bueno, al final cuando ya lo tienes previsto y demás, pues al final lo capeas, evidentemente te cambia un poquito tu dinámica, pero una vez que empiezas a ver las motos y demás, pues se te pasa y dejas de pensarlo. Totalmente de acuerdo, Sarna con gusto no pica, es precisamente la mejor forma de definirlo. Un gran premio Juan que acabó con esa victoria de Miguel Oliveira, pero en el que pasaron demasiadas cosas, yo no sé si podemos hacer un balance así muy rapidito de primeras pinceladas del gran premio, el otro día cerrábamos el vídeo en Qatar diciendo yo solo sé que no sé nada porque era muy pronto para hacer valoraciones y esto todavía nos deja más dudas y claro. Pues sí, sigue siendo, sería segunda parte del solo sé que no sé nada porque realmente si ya llegas a un circuito donde la incertidumbre es máxima por el hecho de que sea un circuito nuevo, es verdad que en MotoGP ya habían realizado unos test y demás, pues todas las incertidumbres o todas las incógnitas que se podían sumar se fueron sumando, ¿no? El reasfaltado, prácticamente un parcial desde la última curva hasta la curva 5-6 reasfaltado, le sumas pues que Michelin ponía a disposición otra tipología de neumáticos relativa a la información que habían sacado en el anterior test, pues bueno, le va sumando una serie de cosas que lo que hace es que salga un cóctel, bueno, cuanto menos difícil de que sirva de tendencia o de dato fiel a lo que nos podemos encontrar en el futuro inmediato. Veremos qué sucede porque aparte el agua, como tú bien dices, bueno, sucede un poquillo de todo. Bueno, si te parece, Juan, vamos a hacer un poco una cronología de los últimos meses hasta llegar hasta el día de ayer para poner un poco en contexto todo lo que ha ido pasando en este tiempo en el circuito de Mandalika, un circuito que se estrenaba en el Mundial, en el cual los pilotos del Mundial de Superbike ya fueron un poco conejillo de Indias a finales del año pasado, porque la última cita del Mundial de Superbike el año pasado ya se celebró allí en Mandalika. Allí también ya vivieron en sus propias carnes lo que era el tema de la lluvia, de las tormentas tropicales, de hecho no se pudo disputar la primera manga del sábado por este motivo. También empezaron a haber los problemas con el asfalto, que se iba desprendiendo, y esa cronología la extendemos ya un poco al mes de febrero, cuando llegan los pilotos de MotoGP a hacer ese test, tres días, ni más ni menos, que tenían de entrenamientos en el circuito, y ahí ya empiezan a haber problemas. El primero, la suciedad en pista. Había obras en las zonas colindantes porque todavía no se había terminado de formar toda la estructura para tener un gran premio a nivel de accesos, a nivel de obras incluso en el circuito. Después, una vez empiezan a disputar los test, se dan cuenta de que el asfalto, a medida que van pasando las vueltas, se va poco a poco deshaciendo, que cuando van detrás de otras motos empiezan a caer piedras, que son como auténticos proyectiles, y entonces llega la decisión de reasfaltar el circuito en un mes. Tenía solamente el circuito de Mandalica para hacerlo. El trabajo se hizo súper rápido. Las sensaciones, el viernes al menos, no eran malas con el trabajo que se había hecho, como tú decías, ese reasfaltado parcial. Y dentro de esos test también Michelin se encuentra con otro problema, que es las altas temperaturas del asfalto entre los 55-65 grados, que les hace tomar una decisión un poco de emergencia, para evitar problemas que ya se vieron en el pasado. En Phillip Island en 2013, con Bridgestone, por ejemplo, se hizo un reasfaltado, no pudieron probar los neumáticos, y esos neumáticos no daban más de 10 vueltas, así que se tuvo que hacer una carrera en dos partes. En Argentina, en 2016, pasó algo similar, esta vez ya con Michelin, y supongo que para intentar evitar este problema, pues tomaron esta decisión. El tema es que volvieron a unas carcasas más duras que no se utilizaban desde 2018, y esto al final fue algo determinante, un poco en el transcurso del fin de semana, en comparación a como habían ido los test. Dicho lo cual, no sé hasta qué punto Michelin tuvo culpa de nada, porque intentaron tomar una decisión en base a un problema que les había surgido en los test. Dentro de todo esto, el reasfaltado funcionó bien los primeros días, pero el domingo ya vimos que se volvía a levantar la pista en la última curva, se tuvo que acortar la carrera de Moto2 de 25 a 16 vueltas, y la de MotoGP de 27 a 20, y luego ya llegó la lluvia. Más o menos, este es un poco el resumen. Allá de aquí, puntualiza lo que quieras, Juan. Bueno, yo en este sentido lo único que matizaría, porque si no al final simplemente parece una crítica, creo que hay que aplaudir el gran esfuerzo que han hecho, ¿no? Porque estamos hablando de que hace, como tú bien dices, hace un mes, pues que detectan una serie de problemáticas y abordan esas modificaciones en un tiempo récord. Es verdad que cuando se hace así, con mucha prisa y demás, pues tienes muchas posibilidades de que hayan imprevistos. La voluntad de todo el mundo ha sido que eso no suceda. Yo creo que tú lo hayas ido leyendo bien prácticamente en todos los sitios. Cuando se hace el primer evento, pues hay algún problemilla que no está contemplado y que puede hacer que haya algún contratiempo. A partir de ahí, pues bueno, fueron acometiendo y planteando soluciones en base a las problemáticas que se iban encontrando, que iban surgiendo y el resultado es el que vivimos. Yo te diría que problemas de asfalto no es el único sitio. Yo recuerdo, por ejemplo, en Laguna Seca era una cosa que se comentaba muchas veces. Había momentos que el asfalto, por las temperaturas altísimas y demás, con el paso exigente de las motos, pues hacía que el asfalto se abriese y se desprendiese algo de asfalto. Quiero decir que no es el único sitio. Ahora, tienen que, para que realmente se consolide como una prueba en el campeonato, pues tienen que abordar toda esa tipología de problemáticas. La suciedad, la suciedad, yo creo que podemos recuperar imágenes en todos los circuitos donde habitualmente no se corre y demás, está sucio. Yo en los circuitos que he ido la primera vez, pues Qatar sucedía, me acuerdo cuando íbamos a Yacarepaguá, me parece que se decía. Eso es, en Brasil. En Brasil sucedía, en Argentina, cuando corríamos en, no en el trazado que se corre ahora de Riondo, sino ahí en Ezeiza, cerca del aeropuerto y demás, pues ahí había problemas también con el asfalto, mucha suciedad, con lo cual es una cosa habitual. En circuitos donde al final no se han disputado carreras, hay que tener un poco de paciencia. Es verdad que el verdadero examen será el año que viene. Ahora hay que aplaudir la voluntad, hay que aplaudir el esfuerzo y hay que aplaudir que el propio organizador pues meta una prueba más, un circuito más en el calendario. Ahora hay que corregirlo, evidentemente. Sí, en ese sentido a mí me dejó un sabor agriuce. Por supuesto que, o sea, comparto contigo al cien por cien que hay que aplaudir la voluntad de la organización en Mandalica de cómo han intentado poner soluciones a cada problema que iba surgiendo. Por supuesto que MotoGP necesita estar en Indonesia. Es un país que destila pasión por este deporte. No hay más que ver el recibimiento que tuvieron el miércoles en Yacarta, un prevento que fue una caravana motera con un montón de gente en las calles de Yacarta. Estos son cosas que, baños de masas que a MotoGP le vienen estupendamente, por supuesto, y que es un ambiente que no se vive apenas en ningún otro país. Dicho lo cual, sí que es verdad que es un gran premio que a mí en ese sentido me deja un poco el sabor agridulce porque han surgido quizá tal vez más problemas de la cuenta. No sé hasta qué punto estaba Mandalica preparado para acoger ese primer gran premio ya, a lo mejor dentro de unos meses o a lo mejor no sé cuál hubiese sido la solución. Pero sí, dicho lo cual, evidentemente la intención de querer solucionar cada problema es de aplaudir y, sobre todo, hacerlo en tiempo récord. Lo que pasa es que, al final, un reasfaltado también necesita su tiempo para sentarse. No todos los reasfaltados o asfaltados se hacen bien. No hay más que ir a Silverstone 2018, que se canceló el gran premio, sin ir más lejos. Entonces, bueno, dentro de todo esto, a mí por lo menos me deja ese regustillo agridulce. Como tú dices, vamos a ver si el examen realmente lo pasa el año que viene. Sí, vamos a verlo, pero tú has nombrado algún sitio con mucho pedigrí en esto de las carreras y suceden también problemas, con lo cual hay que intentar reducir al máximo las probabilidades de que puedan haber contratiempos, pero una vez que suceden, pues bueno, tampoco creo que haya que hacer mucha sangre. Es verdad que si, de un modo reiterado, al final, cuando vuelves a hacer un gran premio, pues no se dan las condiciones, pues yo creo que el primer interesado será propio campeonato, es decir, que no hay que abordarlo. Luego hay que hacer otras reflexiones. Si al final dos de dos has hecho referencia a Superbike, donde al final las inclemencias meteorológicas decidieron o condicionaron el desarrollo de la carrera y eso fue a final de año. Sí, fue justo la última en el mes de noviembre, si no me equivoco. Claro, ahí tendrán que hacer ver realmente, sobre todo por la tipología de lluvia que cae ahí. Cuando llueve son aguas muy torrenciales, muy concentradas, que hacen prácticamente imposible que se pueda hacer nada. Con eso no puedes luchar. Si te vas a un sitio idílico, cuando te enseñan todas las imágenes, todo qué verde y qué bien, eso es por algo. No es porque rieguen mucho las plantas. Las riegan, pero no como lo hacemos nosotros. Y nada, tendrán que hacer un estudio realmente para ver cuál es el periodo más adecuado para que se pueda desarrollar la carrera ahí. Sobre todo porque al final todas las partes implicadas están interesadas. Cuando alguien promueve un gran premio, cuando alguien promueve la creación de un circuito, es porque está interesado que la imagen que se dé al mundo sea la mejor posible. Con lo cual van a ser los primeros interesados en encontrar un acuerdo que minimice las posibilidades de tener factores que condicionen el desarrollo del propio gran premio. Desde luego. Parece que, bueno, lo que decimos, ¿no? Mandalica necesita más tiempo. Es lo que parece que ha podido fallar, por así decirlo. Era simplemente el primer examen de verdad en en MotoGP, pero como como digo, yo creo que Indonesia merece un gran premio. Necesita MotoGP, un país con tanto empuje como como Indonesia. Eche falta a lo mejor un poco, incluso también más de de mayor presencia en en algunas de las gradas del del circuito. Me llamó un poco la atención. Pero bueno, esto ya se ha puesto la maquinaria en marcha. Seguramente de aquí a uno o dos años, si todo va bien, si todo se consigue solucionar, estaremos hablando de uno de los grandes premios, espero, más espectaculares y más esperados del año. Eso sí, Indonesia conquistó a todos los pilotos de MotoGP que llevan varios años dando vueltas al mundo y eso no es fácil. Dicho lo cual, si algo tiene Indonesia es una cosa que no tienen en ningún otro país del mundo. Rituales para parar la lluvia. Esto sí que no lo había visto nunca. Me llamó muchísimo la atención, pero claro, no les puedes decir que no funcione, porque es que fue salir una chamana, que es el femenino de chamán, está aceptado por la RAI, chamana, un término que yo tampoco había escuchado en femenino. Y salió por el pitlane del circuito, con un mítico cuenco ya, con unos instrumentos, su ritual contra la lluvia, los pilotos se quedaron al principio alucinando, pero claro, dile tú que no funciona, si a los 40 minutos estábamos corriendo atrás. Bueno, al final es una demostración más que toda la ayuda es buena, ¿no? Cuando tienes una situación inesperada que está alterando completamente el devenir de una prueba, pues bueno, pues bueno, ¿por qué no? Al final fue coincidencia o no, al final después, como tú bien dices, la secuencia fue su aparición y a partir de ahí una mejoría suficiente para que se pudiese desarrollar el gran premio. Seguramente la van a contratar en más sitios. Desde luego, desde luego que sí, ya viendo que ha funcionado, ¿por qué no ser parte más del pado? Que la lluvia a MotoGP ya sabemos que normalmente la suele acompañar. Ayer publicamos una historia al respecto en Motorbike Magazine sobre esta figura de los controladores de lluvia que existe en Indonesia. Hay una creencia popular al respecto. Es un tema que os dejaremos por aquí el enlace para que lo podáis ver. Muy curioso, pero bueno, ya os digo, una curiosidad más previa a la carrera, que tuvimos que esperar una hora y cuarto más, Juan, que en estos casos cuando se madruga tanto, no sé si es bueno o malo, porque es esa típica hora y cuarto que como no empieza esto ya, se nos desmadra el tema. Pero por fin, eso sí, tuvimos carrera y una buena carrera dentro de las condiciones. Sí, al final fue una carrera donde al final la, bueno, ves que prácticamente todo el mundo la tomó con mucha precaución. Nadie quería cometer errores de bulto y de hecho acabaron prácticamente todos los pilotos, a excepción de una caída de Martín y una avería de Dovicioso, ¿no? Sí, 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 sí. Al final, o sea, y esto demuestra, sí que es verdad que hemos hablado antes, ahora andaremos un poco más a la hora de hablar de Mark Market sobre el tema de Michelin y demás, pero si algo funcionó bien fue el asfalto, el grip que daba el asfalto en lluvia y luego los Michelin actuales, cómo trabajan, o sea, yo vi ves inclinadas ahora mismo en lluvia de pilotos que van prácticamente con el codo y decimos, ¿eh? Solo una caída en carrera, muchos sustos, eso sí es verdad, pero me parece una balanza espectacular. Sí, sí, ojalá fuese siempre así, ¿no? Bueno, o el dorado sería que nunca haya una caída, ¿no? Eso sería lo profesional. Pero bueno, las condiciones no eran fáciles también porque aparte ya de la particularidad del asfalto que tenga agarre o no, otra vez es la, bueno, la situación del propio terreno, un circuito bastante plano, las curvas pues al final, bueno, el trazado no favorece mucho que se evacúe el agua, ¿no? Porque hay muchos sitios que se quedan charcos, hay ondulaciones del terreno, las propias ondulaciones que sucede cuando pues al final realizas una actividad que no se había realizado hasta el momento en todo ese terreno y eso propiciaba que en algunos sitios pues se acumulase, se hiciesen charcos, que esos charcos pues a posteriori son complicados o son peligrosos, ¿no? A la hora de acometer una disciplina como la de MotoGP. Pero bueno, dentro de todo, más o menos las cosas fueron, como tú bien dices, las prestaciones fueron altas porque al final vimos que se podían desenvolver bastante bien, incluso tenían la confianza suficiente para modificar sus trayectorias para no pasar justamente por encima de esos charcos. En algunas situaciones vimos que las trayectorias eran bastante diferentes entre, bueno, entre muchísimas curvas. Las curvas 2, 3 y 4 creo que se veían bastante escondicionados a la hora de hacer algún cambio de dirección y demás. Pero bueno, solventaron bien, se desarrolló la prueba con seguridad y no nos privó de ver un buen espectáculo, yo diría. No, desde luego que la carrera fue espectacular. Fue interesante, sobre todo en esa remontada de Fabio Guartararo, de la que hablaremos después. Pero antes de hacer ese balance de la carrera me gustaría que hablemos de Mark Marken, ¿no? Que fue el gran ausente precisamente en esa carrera. Un fin de semana muy complicado para él, en general, para Onda. Sí que se vieron, parece, lastrados, ¿no? Por ese cambio de carcasa. Se ha vuelto a la carcasa más dura de 2018. Onda ha desarrollado la nueva moto pensando sobre todo en el neumático trasero, en adaptarse a ese neumático trasero de Michelin que se introdujo en 2020. La marca francesa buscó una solución de urgencia, de emergencia, para poder solventar los problemas de sobrecalentamiento de los neumáticos, que fue poner esa carcasa, que al parecer no se adaptó nada bien a la sonda, sobre todo respecto a lo que habían demostrado en los test, ¿no? En los que fueron los más rápidos con Paul Spargaro y con Mark Marken. Aquí, cuando las condiciones eran mixtas, también estuvieron siempre delante, pero cuando eran full en seco, tuvieron muchos, muchos problemas durante el fin de semana. A Marken le vimos en algunos sentidos pura esencia, ¿no? Lo que es Mark Marken, el Mark Marken de todo o nada, de los que le ha llevado a ser ocho veces campeón del mundo, pero es que claro, esta vez le ha llevado también a cometer, a tener cuatro caídas durante el fin de, uno de esos fines de semana difíciles, sobre todo la última, un palo tremendo en el warm-up que nos asustó a todos bastante y que lo primero de todo, queremos, esperamos que Mark Marken esté en plenas condiciones para poder estar lo mejor posible en Argentina. Bueno, básicamente, yo creo que es verdad que durante el test de pretemporada el resultado de Paul fue muy vistoso, ¿no? Por el hecho de que Paul nos tiene acostumbrados en la categoría de MotoGP y sobre todo con la Honda a hacer esos destellos, hizo francamente unos muy buenos entrenos ahí en Mandalica. Es verdad que Mark, para como habitualmente se adapta a los circuitos, tampoco brilló tantísimo. Es verdad que venía de una lesión, es verdad que venía de pasar todo el invierno con esos problemas de visión, con lo cual nos hacía pensar o nos indicaba que era más relativo por el estado de Mark, ¿no? Que realmente por como... Perdona un momento, ¿eh? Un momento, perdona. Bueno, diría que el hecho de que en Mandalica, en el test, pues Paul, pues consiguiese ese resultado tan vistoso, hacía pensar que todavía ha mejorado mucho, ¿no? Y que solo era cuestión de tiempo que Mark, pues, estuviese. Fuimos a Qatar, el resultado, como se desarrolló el Gran Premio, parecía que iba en esa dirección, pero esto ha hecho, pues, como hacer una marca, ¿no? Es verdad que en el resumen del Gran Premio de Qatar, nosotros hicimos hincapié en el hecho de que solo por una carrera no se podía decir que las ondas estaban de vuelta. De hecho, poníamos en el congelador, ¿no? El hecho de que Alex Márquez o que Nakagami no lo estuvieran haciendo bien. Es que lo siguen no haciendo bien, realmente, por debajo de las expectativas y del potencial que tienen, yo creo. Pues llegamos a territorio que se prevía esto y, sorprendentemente, son de los que se... Bueno, que parece que salen más perjudicados. Puede ser por el neumático, puede ser, pero al final el neumático es el mismo para todos, con lo cual debería haber perjudicado a todos. Solo que el hecho de que ese neumático perjudique el rendimiento de la onda hace que se desdibuje Paul completamente, desaparece durante el fin de semana de las posiciones que mostró en Qatar que podía estar, y Marc se ostina en mantener cualquier tipo de opción. Y ya no es mantener cualquier tipo de opción, sino es que al final quiere estar incluso un poquito por encima de lo que estuvo en Qatar. En Qatar, después de la caída del warm-up, yo creo que de cara a la carrera fue cuanto menos un poco conservador y aquí no lo hace. Tiene un aviso, otro aviso, otro aviso y, desafortunadamente, el cuarto aviso es una caída donde, al final, un high side es un mal modo de caerse. Eso hace que quizás pensar que la onda tampoco estaba como la gente pensaba. Pero yo creo que hemos de ser coherentes con nuestro discurso y si dijimos que después de Qatar tampoco se podía decir o constatar que fuese una mejora realmente, aquí tampoco se puede constatar que sea un desastre, yo creo. Hay que esperar un poquito más, hay que ver hasta dónde son capaces de llevarlo, pero lo que está claro que en el momento que las cosas no funcionan del todo, pues Marc tiene que aprender a gestionarlo un poquito mejor. Bueno, sí que puede ser un fin de semana un poco circunstancial, también con esa nueva carcasa, bueno, nueva no, perdón, entre comillas, antigua carcasa de Michelin más dura, tal y como fue un poco el transcurso del gran premio. Marc, sí que, como tú bien dices, quiso ir al límite en muchos momentos, quiso dar ese puntito más, demostrar, reafirmar que estaba ahí, porque en sesiones como el FP1 y el FP3 en condiciones mixtas, las ondas estuvieron delante, pero cuando todo era seco, pues ahí tuvieron más problemas, ¿no? Llegaron las dos caídas de Marc en la Q1, Paul también tuvo más de una salvada, Marc tuvo aparte algún susto también importante y luego ese desenlace, ¿no? Esa caída del warm-up preocupante, ¿no? También que el neumático trasero pierda agarre de esa manera, que tenga esa volada, una caída que nos recuerda un poco a algunas que ya tuvo el año pasado y que se esperaba que con la nueva Honda se pudieran subsanar. En Honda ha salido hace unos minutos antes de grabar este vídeo, Alberto Cucha ha comunicado, ¿no? Que quieren hablar seriamente con Michelin respecto a lo que ha podido pasar este fin de semana, no están contentos, ¿no? Con ese cambio de carcasa, que como yo decía antes, yo creo que fue una solución que Michelin buscó, no sé si la mejor o la peor, pero con tal supongo de evitar que la carrera hubiese tenido que dividirse en dos partes, ¿no? Por decir de alguna manera, porque los neumáticos no llegasen al final. Quizá por el desarrollo de esta nueva Honda ha ido totalmente en contra de ellos, pero bueno, si hay algo que podemos decir, que es que Marc ha vuelto con esa actitud, con ese ADN de ambición, lo que pasa es que últimamente, desafortunadamente, la moneda siempre le sale cruz. Sí, pero bueno, al final eso sucede en la carrera de un deportista, ¿no? No sabes por qué hay un momento que te parece que estás tocado por la varita y que suceda lo que suceda, siempre vas a caer de pie y hay un momento que parece que sale todo en contra, ¿no? Ahí viene el dicho de a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Pero esto es así, lo que pasa que, como es una cosa que tampoco está en tu control, es verdad, que no se ha de dejar única y exclusivamente a la reflexión de si es buena o mala suerte, lo que está claro que no te puedes caer cuatro veces en un fin de semana o no deberías, porque al final cualquier caída pues entraña el riesgo de una posible lesión y para eso pues tienen que poner en manos de Marc el material necesario para que eso no suceda así. ¿Dejarlo todo o justificar todo de que vamos a hablar con Michelin? No lo sé, a veces es necesario decir algo y se dice algo hacia afuera y hacia adentro pues creo que la reflexión es mucho más profunda, de que tan solo que Michelin no nos ha traído el neumático, porque el neumático al final es el mismo a todos, es verdad que a unos perjudica más o perjudica menos, pero fíjate el bagaje de Ducati en las últimas dos carreras, ¿no? Si coges a Magnaya, ¿no? Un aspirante al título en dos carreras un punto, ¿no? Y Martín cero. O sea, las dos principales puntas de lanza posiblemente de Ducati suman un punto de momento entre los dos. Claro, entonces, yo creo que es importante, pues bueno, de puertas hacia adentro realmente hacer las acciones que estimes oportunas, que yo entiendo que todos los implicados, pues están en ello. Hacia afuera, pues se da una versión que, bueno, que queda bien de cara a la galería, pero que al fin y al cabo solo pretende llevar el foco hacia donde tú crees que es más interesante para ti, para al fin y al cabo esconder tus debilidades. Yo creo que hay una reflexión de más calado que es, ¿dónde está Alex Márquez y dónde está Nakagami? ¿Dónde está? O sea, cuando tú dices esto, realmente es el peso de la gestión global y al final vuelve, es como todo recae en Martín. Y al recaer todo en Martín, que sigue, intenta salir de una lesión o recuperarse de una lesión, es como sigue llevando la misma mochila de la responsabilidad que antes de la caída de Jerez. No sé si me explico. Todo está depositado en tus manos. Y así se lo han hecho saber durante el periodo que ha estado en casa todas las partes implicadas. El equipo, los pilotos que forman onda. Entonces hay un momento que es que no tiene un momento de respiro, Mark. Y eso le empuja a querer en todo momento, pues querer, o sea, no dejarse nada en el bolsillo. Al no dejarte nada en el bolsillo, pues entraña algo más, o conlleva mucho más riesgo. Veremos a ver si son capaces entre todos de hacer ese cambio de dinámica. No creo que estén, o sea, que Mandalica lo tengan que coger como la referencia real de dónde está Honda. Yo creo que igual, si no tenían que estar muy eufóricos después de Qatar, creo que no tienen que ser muy pesimistas después de de Mandalica y a partir de ahí ir abordando el resto de cosas. Es verdad, es verdad que esto lo comentamos en el otro Gran Premio. Yo insisto, Mark encima de la moto no está colocado, no sé si hicimos el símil aquel de que parece más Mick Duhan que Mark Márquez, ¿no? Sí, sí. Cuanto más encima de la moto está Mark Márquez, menos posibilidades tiene de salvar algunas acciones como hacía. ¿Sí? E incluso cuanto más encima de la moto estás, si no salvas esas acciones, encima cuando caes, pues tienes más posibilidades de hacerte daño. Veremos si son capaces de darle una vuelta. Es verdad que en Honda, por cómo está el mercado de pilotos, pues no han conseguido pues tener alguien que sea capaz de diferenciarse. La apuesta que hicieron con Jorge Lorenzo, lo que pasa que salió mal, era decir, vamos a tener un piloto con una personalidad muy marcada, que cree mucho en él mismo para que intente hacer su propio camino, ¿no? Y sea menos dependiente de Mark. Lo que se dieron cuenta ahí en ese momento es que incluso alguien con una personalidad tan marcada como la de Jorge, pues fue engullido por esa circunstancia. Pero a partir de ahí han cogido o tienen un perfil de pilotos en nómina, pues que básicamente son... Se guían mucho por lo que hace Mark, ¿no? Con lo cual le están añadiendo más responsabilidad a Mark. Yo no sé si... Suena locura, pero yo qué sé. Si Mark ha dicho muchas veces que la moto con la que él llegó era una moto desarrollada por Dani Pedrosa, resulta que Dani Pedrosa se dedica a esto, ¿no? Ahora... A desarrollar una moto que, por cierto, ayer ganó la carrera. Pero sí que es verdad que, bueno, lo primero de todo, que nos dejó preocupados esa caída de Mark y deseamos sobre todo que ese traumatismo cráneoencefálico que tuvo, pues no derive en ningún problema, que todo esté bien y que pueda estar en Argentina al máximo. Y yo creo, Juan, que sí que es verdad que Argentina y Austin, por el historial de Honda y por el historial de Mark Marquez, tampoco serán... Son dos circuitos... En Argentina llevamos sin correr tres años y el año pasado hubo el problemón que hubo con el incendio, se han tenido que remodelar parte de la estructura del circuito, no sé la pista si tuvo que... Ha tenido que tener algún cambio, pero pueden ser, a lo mejor, dos buenos circuitos para examinar si todo va un poco mejor o no, porque son dos circuitos en los que Mark ha hecho carreras auténticos recitales. Yo creo que en este sentido deberían ser conscientes de que si todo se conduce de esa manera, pues volvemos a poner a Mark en la misma situación. Sí, es... Te vuelvo a... La mochila la llevas cargada, ¿no? Pues ahora te meto más carga, ¿no? Porque ahora llegas en sitios que es que aquí es sí o sí, pues quizás no es el momento. Yo creo que tiene que hacer una lectura que vaya más allá realmente, ¿no? Es como... Si quiere realmente luchar por el campeonato y demás, pues es necesario que... Que... Que bueno, que sobre todo no tenga esas caídas, porque al final le va a ir haciendo... Bueno, mella en su... En su propia confianza, que ya la tiene... Que claro, es que ha recibido un bombardeo en los últimos dos años, ¿eh? Lo raro sería en el caso de Mark que es que estuviera confiado con todo lo que... Con todo lo que le ha sucedido. Y todo eso pasa por un retomar pequeñas metas e ir consiguiendo esas pequeñas metas. Porque si pretendes la meta final de entrada, lo van a tener complicado. Tienen que hacer un proceso diferente a lo que habían hecho con Mark en su llegada a la categoría. Porque es que está partiendo de un... Bueno, está intentando salir del infierno, básicamente. Pues sí, pues sí. Y ni un piloto tan duro mentalmente como Mark y con... Bueno, con la maestría que ha tenido, que ha demostrado siempre, con ocho títulos mundiales. A cualquiera yo creo que le haría mella, ¿no? Una situación como la que está pasando Mark. Vamos a ver qué ocurre en las próximas carreras. Yo soy de los que confía en que en cuanto le coja un poco el hilo a este nuevo concepto de la onda... Veremos una muy buena versión capaz de pelear por el título otra vez. Porque esto es al final lo que nos ha demostrado históricamente, ¿no? Estamos acostumbrados a ver a Mark Márquez siempre ganando. Hasta en una temporada con un hombro, con un brazo y medio, entre comillas, ganando tres carreras, ¿no? Y luego de cinco no ha bajado nunca ni en los malos años. Hay que confiar... El historial habla por sí solo para confiar en él siempre. Pero ahora mismo el historial de antes de la caída de Jerez no cuenta. No cuenta. O sea, estamos empeñados y obstinados en... Ahora mismo no cuenta. Y lo estoy diciendo por el propio bien de Mark. Bueno, pero me refiero también un poco al del año pasado, ¿no? El año pasado, viendo cómo todo... Al final se supo adaptar a la situación. O sea, del Marte, del principio temporal, del final, vimos ahí un cambio importante, ¿no? Y yo creo que si algo ha demostrado él es que es muy camaleónico. Siempre se acaba adaptando, ya sea tarde o temprano. Y es lo que yo creo que acabará pasando con todo esto. Bueno, eso es lo que te dice la... Bueno, las ganas que tenemos todos de no perder a un deportista de su altura, ¿no? De que no se pierda en el intento. Al final, yo creo que hay que tener un poco de paciencia todavía con Mark. Está acostumbrado a hacer grandes machadas, está acostumbrado a hacer una serie de cosas. Pero es que ahora lleva... Es mucho tiempo desde la caída de Jerez. Entonces, mentalmente no estás igual. Si mentalmente no estás igual, al final hay los pequeños matices que es lo que decimos, ¿no? Has dejado de estar tocado por la varita. Pero tú estás tocado la varita porque lo estás haciendo todo bien. Hay un momento que dejas de hacerlo todo perfecto. Como dejas de hacerlo todo perfecto, pues al final parece que tienes más mala suerte. Pero no es así. Es la consecuencia de que hay una serie de cosas que no las estás haciendo como las hacías. Sí, pues por eso es deporte de élite, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, yo creo que independientemente que el espíritu haya de ser el mismo, ¿no? Voy a ver si gano en Argentina. Lo primordial es voy a ver qué pasa en el FP1 en Argentina. ¿Dónde estoy? ¿Cómo me siento? Y a partir de ahí ir abordando y consiguiendo una meta más importante, ¿no? El máximo de mis prestaciones en Argentina, después de hacerle, es el cuarto. Pues hacer cuarto. Claro, eso va en contra del mar de antes de Jerez, ¿eh? Eso va en contra del mar de Jerez. Pero sí que lo vimos en Qatar, por ejemplo, ¿no? Y entonces igual es ahora mismo para esa forma de enfocar la que le puede dar más resultados y no la que desgraciadamente estuvo en Indonesia. Claro, claro. Y al final es eso importante, que recupere esa versión del... Más que nunca es el partido a partido, momento a momento, entreno a entreno y demás, porque lo que necesita es reconstruir eso que se ha destruido en estos dos años, ¿sí? Y a partir de ahí, pues obviamente, ha de acompañar la moto, ha de acompañar el equipo, ha de acompañar la marca, ha de acompañar todo. Pero han de ser... O sea, el mejor modo para conseguir un objetivo muy ambicioso es ser muy realista. No sé si me explico. Y el objetivo final tiene que ser hacerlo muy bien, pero tengo que ser realista. Y esto es mi máximo ahora, ¿sí? Porque si no, al final, te dejas llevar por el... Si Mark está bien, ganará a todos y no tiene nadie nada que hacer, pues que claro, que él automáticamente dice, es que lo tengo que ganar este domingo ya. No sé si. A veces es difícil para ellos separar una cosa de la otra. Pues veremos. Veremos si esa fase de reconstrucción vuelve a poner un pilar más en Argentina. Como decíamos, deseamos que Mark esté lo mejor posible para esa carrera. No pudo estar en la de ayer, en una carrera ganada por Miguel Oliveira. Juan que, bueno, ya te he hecho cuatro victorias las que acumula en MotoGP. Le hemos visto ganar en seco, le hemos visto ganar en lluvia. Fue el primer ganador de la historia de Portima en MotoGP. Y ahora es el primero de la historia de Mandalika. Carrera que no se le puede poner ni un pero al piloto portugués, como corrió. KTM no está haciendo ruido, pero sí está haciendo podios. El segundo puesto de Binder y ahora una victoria. Es verdad que es muy pronto para decir nada, pero por lo menos han empezado con buen pie. Sí, eso es lo que, bueno, lo que parece que ellos tienen bastante claro hacia dónde tienen que ir. Ellos han acometido cambios en, o sea, ellos entendieron hace dos años, sorprendieron a todo el mundo consiguiendo la primera victoria de Binder. Bueno, poniéndose ya o colocándose en una situación de que los objetivos iban a ser mucho mayores de los que habían hecho hasta ese momento. A partir de ahí entendieron que se habían estancado por una serie de cosas y han acometido cambios también. A nivel, han cambiado Mike, han cambiado, bueno, añadieron a Fabiano Sterlaquini como jefe de vehículo. Hacen cosas, ¿no? Parece que no, pero van haciendo cosas. Sí, parece que van dibujando un plan y ese plan, pues parece que les está volviendo a, bueno, les está recompensando. Oliveira tiene unas manos excepcionales, ya lo ha demostrado en Moto3, en Moto2 y ahora mismo en MotoGP. Es verdad que en condiciones puntuales parece que no es lo suficientemente regular para convertirse en un claro candidato al título, pero... Un poco guadiana a veces, ¿no? Ya lo vimos también el año pasado, que de repente en tres carreras te hace 65 puntos y en las 10 siguientes hizo 8 o 9. Pero bueno, al final esos procesos hay veces que dices, mira, el primer año soy un poco guadiana, pero hay un momento que de trabajar así me convierto en el Ebro, ¿no? Y tengo mucho más estable durante todo el año. Yo creo que lo están haciendo bien, de momento les están saliendo bien las cosas y han hecho en dos circuitos diferentes, pues han hecho lo que pretendían. El propio Guidotti durante este fin de semana, en algunas de las declaraciones que nos hacía ahí en Dazón, pues decía que ellos durante la pretemporada se habían centrado más en ganar consistencia más que en ganar velocidad propiamente dicha y eso de momento pues les está llevando a tener muy buenos resultados. Ahora, el mismo... es tan solo la segunda carrera. Es muy difícil para decir dónde está cada uno, hay que esperar, pero Oliveira de momento lo está haciendo bien, pero Binder también lo está haciendo bien, aunque ayer en agua pues fuese un poquito más... Bueno, es que en esto lo que le ocurrió a Brad Binder fue curioso, porque hizo toda la carrera o gran parte de la carrera con el dispositivo, con el device, con el full shot hacia abajo. Entonces, ese octavo puesto que consiguió, metiéndole un auténtico hachazo a su hermano, que fue una de las imágenes de la carrera, tiene mérito. Él decía que le supo... bueno, no te digo como a victoria, pero prácticamente así. Bueno, en agua no es de las peores situaciones, para ir con el full shot. Al final, una de las modificaciones que habitualmente se hacen en mojado también es bajar la parte trasera de la moto como nivel de puesta a punto, pero es verdad que al final un dispositivo mecánico como el full shot entraña estos riesgos. Al final, te da la posibilidad de acelerar mejor, de ganar o de perder menos en determinadas circunstancias, pero siempre que hay un movimiento mecánico, pues tienes el riesgo de que haya algún día que no funcione. Y ese fue el día para Brad Binder, pero bueno, supo salvar bien los muebles con un octavo puesto, es segundo del Mundial, a solo tres puntos de... no, a solo dos puntos, perdón, de un Enea Bastianini que sigue líder, que también supo sacar las garras para defender el liderato, porque hubo en algún momento de la carrera que estuvo perdido, pero luego hizo una buena remontada. Antes de hablar de todo ese grupo, de todo ese conglomerado, también un repaso rápido me gustaría hacer Juan de la carrera, del fin de semana en general de Fabio Cuartararo, que no llegaba con expectativas altas a Mandalika, aunque sí que es verdad que hizo muy buen ritmo durante los test, pero sacó, yo diría, un poco el orgullo de campeón, ¿no? Gol el sábado y su mejor carrera en lluvia, con diferencia que él mismo denominaba en Dazona en la que acabas la carrera, que quizá había sido el mejor podio de su vida. Lo que me gustó de Cuartararo, sobre todo, fue cómo aborda los adelantamientos. Cuando llegó a rueda de Zarco y de Miller de cara a final de carrera, no se lo he pensado dos veces, ¿no? Mientras Zarco sí que se tiró varias vueltas detrás de Miller. Eso es orgullo de campeón, yo lo definiría en este caso. Bueno, ha hecho un fin de semana completo, es verdad que tenía que ser el sitio para reivindicarse. Empezó el Gran Premio como un poco confuso, ¿eh? De hecho, después del FP1 se le veía como vacío, ¿no? De decir, ¿dónde estoy y por dónde me están atacando? Pero a partir de ahí ha remontado bien. Por las características del trazado, tenía que ser de estos trazados de pretemporada, sabiendo las carencias que tiene a nivel de propulsor, tenía que ser uno de los sitios para intentar llevarse un buen puñado de puntos, como así ha hecho. El hecho de que las velocidades puntas que se alcanzan no sean elevadísimas, que al final sea muy importante, pues todo lo que es la conducción, no hay grandísimas frenadas, pero hay zonas bastante enlazadas y demás, pues hacía prever que Fabio tenía que utilizar el circuito de Mandalica, pues para en estas cuatro carreras, pues llevarse un buen puñado de puntos. Así lo ha hecho, sorprendente, como tú bien dices, ese mojado, es verdad que es en una circunstancia particular, porque las temperaturas son altas, pero lo hizo muy determinado, muy seguro de lo que tenía que hacer y a medida que fueron pasando las vueltas, fue ganando confianza y abordando adelantamientos de un modo bastante seguro y bastante solvente. Veremos a ver qué pasa, pero ya sabes que a mí no me gusta salirme mucho de mi discurso, es solo la segunda carrera, hay que esperar. Totalmente. Hay que esperar a todos, porque al final dices, es que no sabemos nada realmente. Totalmente, eso sí que lo positivo en este sentido fue un poco ver a Cuartararo, que después de ese noveno puesto en Qatar, un resultado muy discreto, pues afilar un poco las garras de campeón y marcar la diferencia, tanto haciendo la pole como luego en carrera con una buena remontada. Pues más salsa para un campeonato, Juan, que si miramos ahora mismo la clasificación, que la tengo aquí abierta, nos deja los nueve primeros clasificados en solo diez puntos. Es que es increíble. Venea, Bastianini con treinta y a partir de ahí, Binder, Cuartararo, Oliveira, Zarco, los dos hermanos Espargaró, Rins y Mir, en diez puntos. Sí, sí, eso es, bueno, lo bonito, decíamos, durante los últimos años hemos dicho, ¿no? Bueno, cuánto abierto estaban las carreras, porque al final muchísimos, muchísimos pilotos eran capaces de ganar cada año, ¿no? Pues si seguimos con esta tónica, pues nos vamos a pasar, cuanto menos, con mitad de año, con un campeonato bastante apretado, porque ahí pueden pasar infinidad de cosas. Tienes nombres que a priori no deberían ser tan protagonistas, pero ahí están en esa lucha y bueno, y ves nombres de mucha entidad que están un pelín más rezagados, pero va a estar divertido, va a estar divertido. Este sería el dorado, ¿eh? Para Dorna llegar a la última carrera con cinco o seis pilotos que pudiesen... No la carrera, el mundial ya sería alucinante. Lo que se conoce como el showdown en el British Superbike, ¿no? Que al final se acaban jugando entre seis pilotos, que se hace un sistema de puntos especial para ser las últimas carreras. Bueno, pues de momento aquí en MotoGP no hace falta showdown, pero hemos empezado con eso, con nueve en diez puntos. Y como tú decías, con nombres de mucha entidad, como por ejemplo, Peco Van Naya, vigésimo en el campeonato con solo un punto, Jorge Martín, que todavía no ha puntuado, y bueno, algo de luz con las Ducati GP22 con ese podio de Johan Zarco, que en lluvia siempre hay que contar con él. Vamos a hacer ahora una lluvia rápida y ideas para cerrar, para que no se nos vaya mucho de madre ya este análisis, ser un poco más... un poco rápidos en esto, pero en el tema Ducati, luces y sombras, ¿no? Todavía no acaban de rematar. Bueno, yo te diría, es verdad que tienes, al final tienes a Miller que hizo buena carrera, es sorprendente que Miller no fuese capaz de mantener más el pulso a los de delante. Él habitualmente pues tiene o ha demostrado muy buenas dotes en condiciones de mojado. Yo te diría, ahora hay más sombras que luces en Ducati, sobre todo por las expectativas que se habían generado, ¿no? Al final venías de hacer un muy buen final de campeonato, pero vuelvo a mi versión. Es tan solo la segunda carrera, puede suceder de todo y si encima sumas a muchísimos protagonistas que se pueden llevar muchísimos puntos cada gran premio, pues hará que, bueno, que los ceros te lastren un poquito menos. Tenemos que pensar que este es el campeonato más largo previsto si se respeta el calendario, ¿no? con esas 21, con lo cual cualquiera de ellos, incluso los que están muy atrás, Peco Vannaia o Jorge Martín, tendrán sus posibilidades de recuperando, con lo cual está todo abierto y bonito. Y dicho todo esto, pues una Ducati sigue liderando el campeonato, que es, como ya decíamos antes, Enea Bastianini, que se aferró ahí un poco con uñas y dientes a esa primera posición, que tuvo una guerra, Juan, que creo que nos la tendría que haber enfocado más durante la carrera porque estuvo la mar de interesante esa pelea entre el octavo puesto al decimocuarto con los dos hermanos Binder, los dos hermanos Espargaró, teníamos por allí también a Bastianini, el líder del campeonato, Alex Marquez también por ahí asomando la cabeza, bueno, y aquí un Brad Binder que, no, perdón, Brad Binder no, Darren Binder, que estuvo luchando por el octavo puesto y que cerró más de una boca entre ellas, la primera, la mía. Bueno, al final, a ver, es una carrera atípica, es verdad que en los dos grandes premios que llevamos no está cometiendo ningún gran error de bulto, yo te diría que su verdadero valor en este sentido es no haber cometido ninguna, ningún error enorme enorme en estas dos carreras, eso es lo primero que hay que apreciar. Luego, la carrera de ayer pues es al final una cuestión de sensaciones en el momento, en el momento que ves que tienes alguna oportunidad para intentar venirte arriba, pues la intentas agarrar, parece que incluso Dovicioso durante el fin de semana pues estaba rindiendo bien con la Yamaha, o un, no a la expectativa de un hombre como Dovicioso, pero sí que el mejor de lo que estaban haciendo hasta ahora, con lo cual seguramente sumas todas las cosas pero has de hacerlo y él lo ha hecho y hay que aplaudirlo realmente. Sobre todo porque Andrea Dovicioso cuando ayer la carrera era en lluvia era uno de los nombres que se me pasó por la cabeza de decir Dovi puede dar bastante guerra, porque a Dovicioso le hemos visto históricamente hacer carrerones en lluvia, de hecho él tuvo una racha de siete años sin ganar y la rompió en un aguacero en Malasia, ¿no? sí que tuvo problemas pero tampoco tuvo opciones de hacer mucho más. A ver, como tú dices, al final hay momentos que bueno, que te aparece esa oportunidad, ves la luz, te sientes bien y te dejas ir y acabas rindiendo a un grandísimo nivel. Esto es lo que puede haber pasado a todos ellos. Es verdad que podemos, yo recuerdo cuando compitió el pescado, Searin, en la categoría reina, pues que también hizo actuaciones meritorias en este tipo de circunstancias. Eso quiere decir que está garantizado el paso, o sea, o la escalada técnica entre categorías está garantizado que el nivel de todos los que están ahí es elevado. Es verdad que también hace bien que todos los pilotos que forman parte, cuando aparece un piloto como Darin, Binder, al final es necesario que ellos hagan hincapié de lo importante es que él sea consciente de lo que se está jugando. Porque si al final tú no le haces pensar en eso, no hay que hacer ataques indiscriminados, pero sí que todos ellos tienen que ayudar a que sea consciente que cuando se monta en ese tipo de motos pues entraña unos riesgos que las categorías más bajas no están aunque tengan los suyos propios y entre todos pues bueno se ha de contratular todo el mundo que al final alguien que salta de Moto3 a MotoGP pues sea capaz de hacerlo bien durante dos gran premios por el hecho de no cometer errores de bulto y ya si encima pues se lleva a una muy buena posición como así hizo el otro día pues perfecto aplaudirlo y pocas cosas más sin duda y ya por último Juan a hablar de la Suzuki también fueron también hablaron mucho durante el fin de semana de lo que estaban sufriendo con los neumáticos con esa carcasa también parece que fueron de los que junto a Honda de los que más se les atragantó sobre todo respecto a los test que también estuvieron muy arriba Mil estuvo un poco perdido en seco durante todo el fin de semana Rins el viernes estuvo prácticamente indispuesto pero salvó los muebles metiéndose en la Q2 y luego ayer los dos sí que es verdad que salvaron los muebles en bloque en carrera Mir con una muy buena salida que remontó pues bueno salía decimoséptimo acabó sexto y alerriz que acabó quinto también estuvo luchando por el podio ellos consiguieron lo que Honda no consiguió en carrera en condiciones de lluvia Honda no pudo salvar los muebles Suzuki al menos sí y oye pues por lo menos siguen siguen sumando aunque no sean todavía los resultados esperados Mira esto esto suena más raro ¿no? es decir yo creo que tiene pinta que vuelven a estar en equilibrio en Suzuki ¿qué quiere decir en equilibrio? al final es que no brillan muchísimo pero al final van a hacer no desentonan en las dos carreras han estado ahí cerquita del 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 grupo de delante es verdad que las condiciones y tan solo son dos carreras igualmente para ello pero he visto a un Alex Reigns que ha aprendido del año pasado no quiere cometer errores ¿sí? Mir también de momento está gestionando ahí el hecho de que una carrera estoy yo delante el otro estás tú delante y creo que esto si lo acaban de gestionar bien dentro de Suzuki se puede convertir en una muy buena competencia deportiva similar a lo que tuvieron en 2020 a ver es muy pronto pero me parece que no están haciendo mucho ruido tampoco estoy escuchando declaraciones muy fuera de tono es como que han vuelto a a esa estabilidad que tenían hace dos años esa es mi impresión obviamente son tan solo dos carreras y no tienen mala pinta están a 10 puntos de la cabeza es verdad pero no tienen mala pinta no han empezado mal y una la erringen por cierto dejó después de la carrera la que para mí ha sido la frase del gran premio que dijo algo así como hemos sacado petróleo y ahora el petróleo no es que esté barato precisamente y otra de las frases también de del gran premio del domingo que me gustó escuchar fue a Paul Espargaró que después de verse lastrado por esos problemas que le pillaron a contrapié no hizo funcionar bien la onda con esa nueva carcasa o con esa antigua carcasa en carrera sí que dijo que vamos al acabar en ese dúo décimo puesto pidió perdón al equipo diciendo que había más en la moto y en el potencial de lo que él pudo demostrar en carrera donde también por cierto hizo una salud espectacular escuchar declaraciones así de honestas no es tampoco muy común y oye pues a mí por a mí me gusta bueno al final yo creo que es justo que se hagan en muchos casos esas cosas se hacen pero se hacen a nivel interno no se hacen públicamente ya cuando el piloto lo hace trascendir públicamente es porque entiende que encima ha de dar un reconocimiento público a su a su a su grupo de trabajo a su equipo a la fábrica de que no tan solo lo hacen mal ellos sino que a veces él también se equivoca es es loable que al final tenga esa actitud y que al final se dé cuenta que evidentemente no si quiere buscar esa estabilidad no puede pasar de hacer una carrera el estar luchando por ganar y la otra desaparecer al final Paul tiene se le supone un potencial para ser regularmente más veloz es verdad que tal como se fue el fin de semana que si el neumático no es el mismo que si el asfalto no es el mismo no se que se te pueden complicar las cosas pero no debería ser tanto las oscilaciones en su rendimiento veremos que ocurre dentro de dos semanas empezamos a jugar una época un tramo del calendario bastante intenso con cuatro carreras en cinco fines de semana Argentina Austin primer doblete luego una semana de descanso y después tendremos Fortimao y Jerez el campeonato más largo empieza en uno de ya a coger forma en uno de los tramos de verdad y esperemos que ahí después de ese tramo ya podamos sacar más conclusiones ya podamos saber cosas de verdad si si esperemos a partir de ahí ya habrá una tendencia más clara evidentemente la gente dirá claro si es fácil una vez que lo veas ya lo contaréis pero yo digo e insisto incluso cuando trabajas dentro de los equipos te has de guiar por datos completamente objetivos y no subjetivos y para tener datos objetivos tienes que dejar pasar los días de competición no hay otro modo a partir de ahí pues veremos cómo se van situando las cosas un campeonato que prácticamente cuando tienes en cuenta que entre el primero y el último hay 30 puntos de diferencia de 50 en juego pues te hace pensar que puede pasar de todo todavía el último puede acabar siendo el primero totalmente queda un campeonato muy interesante por delante y en dos semanas volveremos a la carga como siempre Juan como siempre te digo gracias por tu tiempo por tu análisis por tu sabiduría nos vemos en dos semanitas por aquí muchas gracias a ti y a todos los que nos siguen bueno ya sabéis que si queréis ahora sí ya sabéis que si queréis seguirnos en todos nuestros análisis post PP como siempre con Juan Martínez director de Andréa NMHS comentarista de Azón lo tenéis bastante fácil simplemente contarle a suscribiros aquí os llegará una alerta cada vez que subamos un vídeo y subiremos unos cuantos que esta temporada es la más larga de la historia así que aquí estaremos de vuelta en dos semanas con el análisis del Gran Premio de Argentina a más a más a más y también estrenaremos ese consultorio del que os estamos avisando ya os contaremos más detalles próximamente y nada nos vemos aquí en estos análisis post GP con Juan Martínez gracias como siempre por estar ahí un abrazo chao chao